Bien hecho comandante, perder la fundición supondría un duro golpe para nuestras líneas de suministros. Los archivos del capítulo mencionan un vínculo sináptico entre los tiránidos. ¿Qué es eso? Se trata de una red psíquica que conecta a los miembros de la flota enjambre. Las criaturas más grandes actúan como una especie de enlace. Mientras están cerca, los gantes y los otros monstruos se mueran. Mueven y atacan de manera coordinada. Sin ese vínculo, las criaturas inferiores regresan a un estado más animal. ¿Podemos aprovechar eso? Sí, de algún modo. Al matar a una de estas bestias, se provoca una reacción en los tiránidos que la rodean. El problema es que siempre hay otra bestia sináptica lista para ocupar su lugar. En cualquier caso, matar criaturas sinápticas nos hace ganar tiempo. Comandante, es la puerta principal del muro defensivo de la forza. Comandante, un lictor tiránido ha estado acechando las viviendas durante semanas. Ahora, una inmensa plaga se ha despertado y se cobrará un número incontable de vidas. Eliminar a este asesino levantaría la moral de la población y contribuiría a asegurar las defensas. Solo tus marines espaciales podrán matar al lictor antes de que vuelva a huir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparados, hermanos! Por aquí. Nuestras armas están preparadas. ¡Combatientes enemigos! ¡Nos atacan! Poco a poco vamos, pero aquí esto es difícil. ¡No haya gustado! ¡Esto es lo bestia! ¡Deja de vida! ¡Ostredesco! ¡Bien! ¡Redirige nuestra ira! ¡Esperar! ¡Esbestia en clean! Objetivo destruido. Bloque está de alerta. A cubierto, hermanos. Los generadores de campo se están desplegando, comandante. No habrá más generadores disponibles hasta el próximo despliegue. Objetivos avistados. Objetivo recibido. Destruid ese nido antes de que críen. Objetivos atacados, hermanos. Correda con lo mismo adherido. Animad a los compañeros. No alcancéis los regalos. Objetivo detenido. Avanzad hacia el objetivo siguiente, hermanos. Encuentra táctica. ¿Enthusión? Objetivo despliegue. ¡Suscríbete! 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 ¡Por el repositorado! ¡El enemigo localizado! ¡Despérate a los enemigos! ¡Avanzad! ¡Despérate a los enemigos! ¡Por tu cuerpo no puedo acamparme! ¡Despérate a los enemigos! ¡No se puede acampar! ¡Avanzad! ¡No se puede acampar! ¡Explorzamos! ¡Aquí se puede acampar! ¡No se puede acampar! ¡Vamos, alienígenas! ¡Sos están sustraídos! ¡No se puede acampar! ¡Vamos, alienígenas! ¡Aquí se puede acampar! ¡No se puede acampar! ¡Suscríbete! 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 Colócate en posición iniciada. ¡Llevo recibido! ¿Dónde está...? ¡Allí! ¡No! ¡No! ¡Electron War! ¡Vamos! Los enemigos están destruyendo la estructura clave. No descanséis. Aún quedan los efectivos. Movies en su auto-obertura a acción. ¡Vamos! ¡Repeco! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues en el medio del servicio. ¡Vamos! No hay muy ordenada ese objetivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La alerta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A todas las armas no abrid fuego! Cuarto objetivo eliminado. Desplegad estimulantes. Recuberto, hermanos. Objetivo recibido. ¡Eso es como que somos indignos! ¡Nódulo de Colmena destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Un desvuelto! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Mantenéis la formación! ¡Combatientes enemigos en el campo! ¡Suscríbete! 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 Otra batalla ganada Esta virtud ya será largamente recordada en los salones de la gloria ¡Suscríbete al canal!